buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de youtube confidencial nica para seguir derrotando la censura televisiva gracias a todos los medios digitales radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde nicaragua costa rica españa y eeuu y antes de iniciar el programa en nombre de todo el equipo periodístico de confidencial y esta semana compartimos nuestras condolencias con la familia del periodista y amigos sergio león corea director de radio la costeñísima en bluefields quien falleció esta mañana por el agravamiento de su salud a causa del kobe 19 sergio león conocido como bambán fue ante todo un gran ser humano y un periodista símbolo del compromiso con la verdad y la democracia en el caribe sur de nicaragua y sobre todo un ejemplo de la resistencia de la prensa independiente ante la persecución de la dictadura que lo acosó hasta el último momento cuando sergio intentaba derribar el cerco de censura en la crisis sanitaria la comisión interamericana de derechos humanos de la oea otorgó a sergio león medidas cautelares para proteger su integridad física que nunca fueron acatadas por el régimen lo que no impidió al periodista que hasta el último aliento de su vida mantuviera intacto su compromiso con informar la verdad y también brindamos nuestras condolencias a la familia alonso en león por el fallecimiento del doctor adán alonso flores esta mañana en chinandega quien se contagió precisamente cuando brindaba atención médica a sus pacientes con síntomas de kobe 19 el médico falleció tras permanecer 18 días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital san antonio en chichigalpa chinandega y cuando esta mañana fue trasladado a león por su familia para poder sepultarlo en paz la policía de león que encabeza el comisionado fidel domínguez acosó el cortejo fúnebre y le impidió que entrar a la ciudad para evitar las expresiones espontáneas de la población con este médico que por su vocación humanitaria era conocido como el doctor del pueblo de león nosotros repudiamos este nuevo acto de persecución de la policía de león y reiteramos nuestra solidaridad ante el fallecimiento del segundo médico de la familia alonso que fallece en las últimas semanas a causa del coronavirus esta noche tendremos un informe especial sobre la tragedia del kobe 19 en algunos hospitales públicos y privados en los que en esta semana fallecieron más de 100 pacientes mientras que el ministerio de salud alega que a nivel nacional en una semana sólo hubo 9 fallecidos por kobe 19 en un solo hospital de managua en el hospital alemán nicaragüense en un día murieron 23 personas poniendo en evidencia la mentira oficial les presentaremos una entrevista con el epidemiólogo el doctor álvaro ramírez para analizar el abismo que existe entre los datos oficiales y la realidad que se vive en los hogares y en los hospitales como resultado de la expansión del contagio local comunitario del kobe 19 a nivel nacional tendremos un reportaje del municipio de muelle de los bueyes donde el consejo municipal votó y aprobó poner en práctica una cuarentena voluntaria para proteger la salud de la población hablaremos sobre el despido de 14 médicos en los hospitales públicos del país un acto de revanchismo y venganza política del gobierno con el doctor adolfo díaz que renunció en solidaridad con los despedidos en el final del programa les presentaremos una edición especial con lo mejor de la última mirada news en las últimas semanas sobre ortega murillo y el coronavirus empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal una investigación de confidencial con fuentes médicas basadas en cinco hospitales entre ellos el alemán nicaragüense reveló que en esta semana se registraron más de 100 fallecidos por kobe 19 sin incluir a las personas que fallecieron en sus casas porque no asistieron a centros hospitalarios la tragedia de los hospitales contradice los informes oficiales del gobierno a través del ministerio de salud que esta semana alegó que únicamente se han producido nueve fallecidos a nivel nacional mientras que solamente en el hospital alemán cada día fallecen 15 pacientes por su parte el último informe del independiente observatorio ciudadano reporta un acumulado de 4971 casos sospechosos de kobe 19 a nivel nacional y 1.398 muertes asociadas al coronavirus mientras que el minsa sólo registra 55 muertos según el observatorio entre el 4 y el 10 de junio se reportan 812 nuevos casos sospechosos de kobe 19 que representa un 20% de incremento en la última semana managua sigue siendo el departamento que registra más casos con 2.323 matagalpa 475 masaya 467 león 322 y chinandega 247 de manera que mientras los informes del gobierno alegan que en cada semana se está disminuyendo la incidencia de nuevos casos de kobe 19 el observatorio mantiene una tendencia contraria en la que la pandemia crece y se expande cada vez más a nivel nacional el ministerio de salud ejecutó una barrida injustificada de despidos de 14 médicos especialistas en diferentes hospitales públicos de managua y del interior del país los médicos afectados denunciaron que se trata de una venganza política del gobierno por suscribir una carta firmada por más de 700 doctores que denuncian la negligencia oficial ante la pandemia del kobe 19 en nicaragua y que demandan protección prevención y una cuarentena voluntaria yo pienso que el gremio médico está despertando en en el tema de la de la injusticia que se ha cometido en contra de nosotros el problema principal está en que el gobierno nos ve a los servidores públicos que somos nos ve como que fue tenemos que rendirle lealtad al partido y creo que eso no es correcto no se escuchan nuestras voces en los hospitales no hay una voz crítica no le no la aceptan el despido de los médicos especialistas se da en momentos que la curva del contagio del kobe 19 está en plena evolución en todo el país la organización panamericana de la salud o ps exhortó a las autoridades de nicaragua a proteger a los trabajadores de la salud y a garantizarles los equipos necesarios para la atención de casos de kobe 19 el organismo regional anunció una donación para nicaragua de 93 mil máscaras de protección 166 mil guantes 763 mil mascarillas quirúrgicas y una cantidad indeterminada de batas en la situación de los trabajadores de salud en todo el mundo pero en particular en nicaragua es una situación que debe tomarse con con prioridad sin embargo en nicaragua el gobierno de danil ortega despide a los médicos y trabajadores de la salud que demandan mayor protección para enfrentar la pandemia más de un centenar se encuentra contagiado y más de 30 han muerto por el coronavirus según las asociaciones médicas a un año de la aprobación de la ley de autoamnistía que el gobierno de daniel ortega impuso para eximirse de los crímenes de la represión 86 presos políticos aún permanecen en las cárceles de la dictadura hacinados y expuestos al contagio del kobe 19 de los 86 presos políticos 17 son reos de conciencia reencarcelados que hoy son procesados o están condenados nuevamente por supuestos delitos comunes mientras tanto ningún policía o paramilitar ha sido juzgado o investigado por la masacre perpetrada contra los manifestantes de la protesta cívica de la rebelión de abril 45 de los 86 reos de conciencia han presentado síntomas del coronavirus sin recibir la atención médica adecuada según la asociación víctimas de abril el presidente daniel ortega reapareció esta semana tras cumplir 23 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo para unirse a una sesión virtual de los países latinoamericanos miembros del alba ortega no se refirió a la crisis sanitaria del kobe 19 que está en su fase de crecimiento exponencial en nicaragua pero dedicó su intervención para cuestionar las sanciones económicas impuestas por eeuu y por la unión europea a los personeros de su gobierno acusados de violación a los derechos humanos contra nicaragua han continuado y también con sus lo que llaman sanciones que no son más que agresiones para que para buscar cómo asfixiar asfixiar ellos se han vuelto experto en asfixiar en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos hasta irlanda donde se encuentra el doctor álvaro ramírez ex director de epidemiología en el ministerio de salud de nicaragua y experto internacional de la unión europea para analizar el avance de la pandemia en nuestro país y el abismo que hay entre los datos oficiales y la tragedia que se vive en los hospitales y en los hogares doctor el ministerio de salud anunció que el número de muertos por kobe 19 ha ido disminuyendo en las últimas tres semanas y anunció que esta semana que está concluyendo hubo únicamente nueve fallecidos pero en la información que ha recabado confidencial con fuentes que están solamente en cinco de los 19 hospitales indica que esta semana hubo más de 100 muertos por kobe 19 cómo se puede determinar la tendencia real de la pandemia en nicaragua pero la determinación de la tendencia real de la pandemia nicaragua es muy difícil porque hay oculto mucha información que el gobierno no libera acerca del número de muestras que se hacen el número de resultados positivos el número de pacientes que tienen la emergencia el número de pacientes hospitalizados entubados hay una serie de información que se necesita y intencionalmente desde el principio de la epidemia el gobierno ha optado por ocultar esta información lo que hace difícil poder incluso hacer modelos matemáticos con esa exactitud que nos permitan prever a dónde vamos a llegar entonces todo lo que se ha hecho está basado en informaciones de otros países y estimaciones hacia el aire entonces el observatorio está haciendo un gran esfuerzo por obtener información pero todavía se queda corta para la dura realidad que el pueblo está pasando en sus casas en este momento qué lectura se puede hacer de esos datos de los hospitales que repito no representan la totalidad de los centros hospitalarios del país y tampoco representan la situación que está viviendo la población en sus hogares hay en hay una tendencia que se ha registrado también de muchas personas que no están acudiendo a los hospitales por miedo al contagio y hay también un registro de fallecidos en hogares que no murieron en hospitales mira lo que esta información nos confirma el que está más acercada a la realidad es que el cobib está en todo el territorio nacional el cobib está produciendo muertes pero lo que se puede observar en la última semana es que hay un cambio en la dinámica de la demanda de servicios por parte de la población la población al principio creo que tenía mucha expectativa y creía que los hospitales y los centros de salud iban a resolver el problema y lo iban a atender apropiadamente pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que la calidad de servicio además de que está vigilada por comisarios políticos que están en cada hospital director que son los que deciden quiénes reciben el servicio y quiénes no reciben el servicio entonces la gente poco a poco se fue dando cuenta que era inútil llegar a un hospital porque te están dando la receta y las indicaciones de que vaya a buscar todos los materiales hospitalarios y luego de esto en cuanto pones al paciente dentro del hospital ya no lo vuelves a ver ni a un muerto porque te los encierran en una bolsa plástica negra y no sabes si el que tienes en la caja esto pariente o no entonces la gente ha cambiado la dinámica la gente en lugar de estarse sacrificando en frente de los portones de estar en una sala ahí con una cantidad más de gente infectándose más de covip han decidido por quedarse en sus casas en los casos leves y moderados entonces qué sucede generalmente muchos de los casos van a resolver pero los casos que se complican va a llegar tarde al hospital ayer había un caso de una persona que era con mucho dinero desde el mercado oriental un gran comerciante que hace mucho negocio y que se complicó porque él logró comprar el tanque de oxígeno logró comprar todo ponerlo en su casa que recibiera atención tenía médico tiene dinero para cubrir esos gastos pero la saturación de oxígeno empezó a bajar a 70 a menos de 80 y él empezó a tratar de buscar camas y no encuentran camas pero cuando decimos camas tenemos que tener claro que un paciente ya ese nivel de complicación no es una cama normal a la que necesita ya necesita una cama con acceso de oxígeno completo a altas concentraciones es más necesita muy probablemente está muy cerca de intubación y ese tipo de cama ya no están disponibles entonces llama a todos los hospitales llamaron al bautista llamaron al manolo llamaron al alemán y no encontrarán cama él que es una persona pudiente y eso pasó ayer en la noche o sea los hospitales están llenos no hay espacio para los pacientes grabamos el caso por ejemplo del hospital alemán nicaragüense que es el principal centro hospitalario de referencia establecido por el ministerio de salud para la pandemia el número de fallecidos en este hospital ha disminuido de un promedio de 20 a 30 diarios a 15 fallecidos diarios esta semana un día fallecieron 12 otro día fallecieron 23 otro día 14 pero la media se mantiene en 15 y por el otro lado el número de pacientes kobe disminuyó de 290 a 180 pero la demanda en emergencia y esto es lo que dicen fuentes médicas y trabajadores de salud de este hospital la demanda en emergencia se mantiene igual se mantiene llena es normal durante la epidemia que hayan días o semanas que hay un pequeño descenso pero eso no es indicatorio bajo ninguna circunstancia de que la epidemia ya ha desaparecido para que esto pueda considerarse un descenso real tiene que haber por lo menos tres cuatro semanas de descenso continuo entonces que haya un momento de respiro que los casos no están exacerbados ahorita o que no están ingresando muchos pacientes y que las cámaras bajan un poquito es normal pero e incluso los mismos eeuu en este momento hay un repunte ya después que venían bajando los casos se empezaron a aumentar nuevamente por las aglomeraciones que se han dado y entonces ya hay un repunte en por lo menos diez ciudades de los eeuu de casos de covip entonces es absolutamente normal no vas a tener un todo así solo subiendo van a ver semanas que sube otra que baja un poquito deja descansar el personal pero después vuelve a subir y es la conducta normal epidemiológicamente hablando del covip y hay que estar preparado porque esta epidemia no ha pasado y no hemos llegado todavía a los puntos más álgidos de la epidemia estamos acercándonos a ellos volvamos a la información oficial si uno sigue con atención los reportes del minsa de las últimas tres semanas ellos están diciendo que el número de contagios cada semana está disminuyendo por el otro lado el informe del observatorio que se brindó anoche habla más bien de un incremento del 20 por ciento y su expansión prácticamente en todos los departamentos del país cómo se puede determinar cuando se llega a ese momento pico que usted señalaba aquí hay que ver la realidad de que se vive por parte del ministerio de salud las autoridades de salud y el racional que podría estar detrás de por qué están manejando estas cifras porque no están apegadas a la realidad y lo que más hace suponer es que están tratando de bajar la curva lo más posible enviando la gente a sus casas y ese racional puede estar ligado al deseo que ellos tienen de las celebraciones futuras que vienen para el 19 de julio y querer mostrar un país en normalidad un país en el cual ya todo está bajo control e incluso llegar a decretar en la victoria sobre sobre el covip encima de todos los cadáveres y encima de todos los pacientes nicaragüenses que están en este momento pasándose entonces la intencionalidad del ministerio nunca ha sido clara además ellos están actuando fuera del reglamento sanitario internacional ellos no han tenido un plan nacional validado por la ops o ms y eso lo confirmó la carta a las ex ministras ellos no han reportado ninguna de las solicitudes de verificación de la ops o ms eso significa violación a los artículos 6 7 y 10 del reglamento sanitario internacional el no tener un plan de salud es una violación al artículo 6 y 12 porque incluso le dan todos los elementos técnicos de cómo hacer el plan nacional entonces el gobierno está actuando completamente fuera del marco de regulación sanitaria internacional y están haciendo lo que quieren con los números ya incluso tratar de entender cuál es la lógica es muy difícil pero la realidad que nosotros vivimos es como a tres niveles lo que el gobierno reporta lo que el observatorio reporta y la realidad que estamos viendo el sufrimiento de la gente en las casas usted mencionaba hace un momento esa tendencia de la población a quedarse en casa para atenderse y por el otro lado hay una llamado a la cuarentena voluntaria que han hecho los médicos la comunidad científica con el respaldo de los gremios del sector privado de las iglesias y de otros sectores se puede valorar si esta cuarentena voluntaria tiene un impacto real en el contexto de la crisis sanitaria mira ahorita se puede ser que la cuarentena voluntaria está contribuyendo porque en todos los países de europa cuando se establece una cuarentena obviamente no es una cuarentena total soportada por el gobierno de todas las instituciones incluso aunque hay notas de apruebo de la iglesia católica del cosep no hay una integración de ellos para conformar un comité de emergencia que tanto se necesita para apoyar esta convocatoria a una una cuarentena voluntaria entonces se necesita la organización de la sociedad civil para soportar esta cuarentena voluntaria entonces qué sucede no la podemos medir a lo inmediato pero debe estar contribuyendo porque reduce la el periodo de transmisión o la velocidad de transmisión de un paciente infectado a 6 4 al menos 1 entonces cuánto es y la gente tiene conciencia managua está más desierta muchos de los lugares vas a ir y están cerrados y realmente ha habido una respuesta a la entonces yo creo que hay dos fenómenos trabajando juntos aquí en en la aparente reducción de esta semana de la visita hospitalaria 1 el la con la colaboración de la gente a reducir la transmisión a través de la cuarentena voluntaria y 2 el rechazo a la mala calidad de atención y politizada que se está dando los hospitales donde la gente prefiere quedarse en sus casas conseguir los tanques de oxígeno conseguir las medicinas pagar al médico igual van a estar el mismo dinero y luego si las cosas no van bien por lo menos tener una muerte digna saber que el que está poniendo en el cajón es tu familiar porque mucha gente se va con incertidumbre y aunque se tengan que hacer los entierros rápidos pues por lo menos la familia tiene más confort de que ha apoyado y cuidado de su es más humano que lo que estaba pasando en los hospitales con mucha gente muriendo y después los tiran en una bolsa negra y no se sabe ni quién era quién la gente es inteligente la gente no se deja y sabe si me están maltratando en los hospitales no me están tratando como humano me quedo en casa y aquí y aquí nos vamos con todo las causas de los fallecimientos prácticamente no hemos visto nunca un registro oficial del ministerio de salud de un hospital que diga falleció por hoy 19 los fallecimientos que se atribuyen a neumonía típica y a otro tipo de comorbilidades como dice el ministerio de salud pero desde hace más de cinco semanas el gobierno suspendió la publicación del boletín epidemiológico semanal que permitía comparar esta crisis sanitaria con otras epidemias particularmente con la neumonía que consecuencia tiene la suspensión de esta información usted estuvo al a cargo de un momento en el ministerio de salud porque suspenden este boletín lo primero que tengo que dar una mala noticia porque dice que no ha visto ningún certificado de función que diga que vivir y la mala noticia es que nunca lo vas a ver porque el gobierno ha instruido específicamente no poner covid en ningún certificado de función se van a ir con las causas que ellos orientan que se le pueda poner el certificado de función entonces nos vamos a quedar con la esperanza de ver algún día un certificado legal de defunción que diga covid entonces eso no lo van a hacer y están extremadamente orientando eso como parte de toda la estrategia de ocultamiento de información que pasó al principio cuando empezó la epidemia había acceso libre a los boletines epidemiológicos pero por ejemplo e incluso nosotros mismos podíamos ver el incremento de la malaria el incremento del dengue entonces el gobierno descubrió que ese era una arma que les estaba sirviendo en contra de ellos y el doctor hernández ha sido un análisis completo acerca de la neumonía y decía cómo se estaba incrementando entonces ellos decidieron simplemente ocultar esa información porque no estaba en beneficio de ellos y lo más fácil es suspenderlo y como no están obligados a a producirla al pueblo y no tienen ninguna estrategia de comunicación en salud para orientar y beneficiar al pueblo nicaragüense pues suspenden el boletín epidemiológico que va a significar que seguimos a ciegas seguimos sin saber dónde estamos como país y la y la epidemia disparándose por todo el territorio nacional cómo se puede evaluar de manera comparativa a lo que está ocurriendo en nicaragua con otros países con esa ceguera de información o más bien censura de información que está a la vista pero por el otro lado no se pueden ocultar los fallecimientos los entierros del press las muertes en los hospitales o en los hogares según los datos oficiales la tasa de vitalidad sería del 4 por ciento según lo que informe el observatorio que tendrá su propio su registro el del el del 28 por ciento como anda nicaragua en relación a los a los patrones de américa latina mira lo de la tasa de letalidad que tenía de que tiene ahora el 4 por ciento fue una cosa que les preocupó a ellos y lo corrigieron rápidamente el 9 de mayo cuando sacaron el primer reporte a 250 casos para poder bajar la tasa de letalidad que tenían de 25 casos y 8 muertos daba 32 por ciento de letalidad entonces esa era la tasa de letalidad más alta del mundo se enteraron del error matemático que estaban cometiendo y decidieron empezarlo a corregir inflando el número de casos y reduciendo el número de muertos que es lo que siguen haciendo entonces bajaron la tasa de letalidad 6 por ciento 4 por ciento 2 pero todos esos son procesos matemáticos que lo hace el ministerio de salud para facilitar como que la tasa de letalidad promedio nicaragua es normal la tasa de letalidad internacional para el coronavirus es menos del 2 por ciento todavía nicaragua estando al 4 está dentro del promedio internacional pero la diferencia fundamental de cómo comparar estos países es muy simple los otros países están enfrentando un problema sanitario un problema de salud que afecta a todos los ciudadanos independientemente de su color político de su raza de su credo religioso y es lo que está pasando en nicaragua ha muerto de todos los sectores políticos incluyendo gente del gobierno diputados ministros esto esa visión de que era un problema sanitario real que era un problema sanitario internacional no se aplicó se aplicó en nicaragua se aplicó de que el covip era algo de los puchitos era algo de la de la derecha golpista y entonces no se iba a hacer nada para que esta gente muriera pero no se percataron de que este virus no respeta ni a ellos mismos entonces esa es la diferencia en el principio epidemiológico de enfrentamiento los países responsables a nivel mundial han tomado esta epidemia como un problema de salud pública un problema sanitario no un problema político en nicaragua se definió como un problema golpista como un problema de completamente de la derecha y entonces hay que ir a la derecha hay que tratarla humanamente infra humanamente y hay que dejarla morir por eso decidió no hacerse nada y no tomar ninguno ni las evaluaciones de riesgo que le pidió la ops ni el plan epidemiológico sanitario ni la política de salud pública nada de eso fue entregado por parte de nicaragua porque se definió que los problemas políticos de los golpistas que esperaría usted el próximo martes el gobierno debería debería informar como en todas partes del mundo diariamente cada 24 horas al día sobre la pandemia ahora los informes los brindan semanalmente el próximo martes el gobierno alegar de acuerdo a la tendencia que ya ha mostrado que está aplanando la curva que se reducirá más el número de fallecidos y de contagios tendría esto algún tipo de credibilidad ante la op eso ante la comunidad nacional o internacional mira carlos fernando ellos no engañan a nadie la misma ps lo tenía claro la misma ps venía dándole seguimiento al crecimiento de la pandemia eso fue por ejemplo cuando la ops el 2 de abril es la carta vuelvo a la carta de los ministros porque es muy importante toda la información que hay en esa carta acerca de la ilegalidad y la falta de cumplimiento del reglamento sanitario internacional por parte del gobierno el 2 de abril ellos pidieron una verificación de 63 casos que fue un conflicto que hubo con la ops para el 28 de marzo el 8 de abril ellos piden que le aclaren la situación del taxista que ya es de propagación comunitaria ya hay circulación comunitaria y la ops se lo está alertando y el 28 de abril la ops le pide la verificación desde 316 casos si yo recuerdo bien en la carta que es cuando ya le está diciendo los pds ya estás entrando a fase de crecimiento exponencial y ellos nunca respondieron o sea la obligación del reglamento sanitario internacional es que la gente el gobierno debe estar en contacto con los organismos internacionales cada 24 horas con reporte lo que está pasando cada 24 horas entonces en nicaragua a la larga va a sufrir muchas restricciones de exportaciones muchas restricciones de inmigración si quieres ir a cualquier país te van a poner restricciones de 14 días cuarentena antes de dejarte entrar y van a haber muchas repercusiones internacionales además de la cantidad de muertos y lo otro importante aquí es que obviamente con el próximo reporte que podemos esperar el martes que lo van a seguir bajando van a seguirlo bajando porque le urge aparentar poca circulación de coronavirus para las celebraciones y las aglomeraciones del 19 de julio que por ende por la alta circulación que hay en el país va a hacer un rebrote y un repunte muy fuerte para todos sobre todo aquellas familias que participen en esas aglomeraciones y ya lo están viendo o sea son los propios militantes los propios paramilitares los mismos diputados son la misma gente que participa en esto los primeros que han empezado a morir entonces simplemente no hay respeto para el derecho de la vida del nicaragüense eso es lo que dice el epidemiólogo el doctor álvaro ramírez continuamos con un reportaje de desmuelles de los bueyes el municipio que decretó una cuarentena voluntaria en el municipio de desmuelles de los bueyes en la región autónoma de la costa caribe sur el gobierno municipal liderado por el alcalde liberal juan jose jaime decretó y aplicó una cuarentena voluntaria para proteger la salud de la población ante el coronavirus juan carlos bueyes viajó hasta muelle de los bueyes con cámara de lionel gutiérrez y nos cuenta la historia en el municipio de muelle de los bueyes ubicado a 250 kilómetros de managua el parque y la plaza central están cerrados en el estadio y una cancha multiusos no se practica deportes y las fiestas y actividades públicas están prohibidas aunque el gobierno de daniel ortega se rehúsa a declarar una cuarentena por la cob y 19 en este municipio de 38 mil habitantes la alcaldía liberal ha establecido una autocuarentena voluntaria para evitar el contagio comunitario del nuevo coronavirus como pues el minsa todavía no decretaba que muelle o más bien en nicaragua habían casos entonces pues no hacíamos nada pero como miramos que que los países vecinos verdad honduras el salvador costa rica empezaron a repuntar los casos y nosotros tenemos mucho tránsito migrante de inmigrantes entre muelle de los bueyes y costa rica entonces por eso también empezamos a pensar verdad que que podemos hacer para evitar el contagio en medio de los bueyes el gobierno municipal hizo una votación donde tenemos seis concejales sandinistas y 11 concejales democráticos liberales y este votaron a 11 a favor y seis en contra para este suspender todo tipo de permiso de fiestas patronales de montaderas de toros actividades masivas por este medio el gobierno municipal de muelle de los bueyes hace del conocimiento a toda la población del municipio que debido a la creciente contagio y muertes confirmadas por código 19 en todo el país hacemos extensivo llamado a unirnos a la cuarentena voluntaria recomendada por las asociaciones médicas no gubernamentales la decisión de la municipalidad liberal de muelle de los bueyes emula a la de tres gobiernos indígenas del caribe nicaragüense que han declarado una cuarentena en sus territorios unas 13 comunidades pertenecen a estos territorios indígenas el amazau aguastigni en la región autónoma de la costa caribe norte y los rama criol y los carahuala en la región autónoma de la costa caribe sur legalmente las alcaldías no pueden declarar una cuarentena obligatoria para llenar el vacío de autoridad en materia de salud que ha dejado la negligencia oficial la ley de municipio plantea contempla en el artículo 7 que el municipio es competente para promover la salud y la higiene y sobre todo impulsar campañas de salud preventiva desde ese punto de vista es competente y ante el vacío del estado ante la ausencia del estado o más bien ante la dejación de competencia de parte del del gobierno central pues los municipios son el nivel de gobierno que le corresponde un equipo de esta semana viajó a muelle de los huellas donde observó que los negocios han colocado alfombras con cloro para la desinfección de los zapatos tiendas pulperías farmacias o comiderías también han instalado lavamanos o dispuesto baldes con agua para el lavado de las manos estamos pidiéndole a todos nuestros clientes que por favor guarden la distancia y antes de que lo vayamos a atender les pedimos que se laven las manos antes al igual con el dinero lo estamos desinfectando y después de eso pues estamos poniendo un poco de protección pidiendo el cliente que use la mascarilla si ven cerramos los portones y estamos tratando de tener la mayor distancia posible con los clientes la autocuarentena impone un reto para la economía de los negocios ya que la afluencia de clientes ha bajado la gente los estamos protegiendo no podemos cerrar porque tenemos que pagar renta tenemos que pagar agua tenemos que pagar todo no podemos estar cerrar si no quiere estar con todo el cuidado no podemos cerrar si yo tuviera yo quisiera encerrarme como otro verdad pero como soy pobre de aquí vivo no tengo una vaca no tengo un cerdo entonces por eso pues ahí estamos en la lucha verdad no es la gran cosa por el momento pero tampoco si decimos que vamos a cerrar pues de que vamos a sobrevivir también verdad entonces con lo poco que se puede recoger pues lo poco se ofrece también verdad a los clientes que nos que nos visitan muelle de los bueyes pertenece a la región autónoma de la costa caribe sur y es un municipio predominantemente rural el municipio tiene 54 comarcas y 8 poblados y su principal actividad económica es la ganadería tanto de ordeño como de engorde las poblaciones del campo las comarcas están esté acatando la la autocuarentena vienen por lo necesario verdad como nosotros vendemos sistema de panel igual vienen por lo necesario por medicamentos por comida si ha bajado la influencia de la gente un poco acá uno sale solo cuando una urgencia que le tenga uno pues de la enfermedad uno busca como ir a buscar en su remedito por eso venimos nosotros si no nos salimos venimos bastante física ocho días venían pero ahora no dice este más poco ya venimos pues solo de emergencia venimos ahora viene de casualidad porque todo que me urge llevar es decir si dios no no hubiera salido porque yo salía cada ocho días y si no salía yo mandaba a mi chaval pero ahora ellos no vienen viene yo y entonces por lo menos tenía más de mes que no salí hasta hoy que viene a pesar de las medidas adoptadas por la alcaldía y las precauciones de la población en muelle de los bueyes ya se reportan tres casos sospechosos de la cob y 19 en total en la región autónoma de la costa caribe sur se registran 90 casos sospechosos siendo bluefields el municipio con más casos con 61 según el conteo independiente del observatorio ciudadano cob y 19 la epidemia también se extiende en el caribe norte este jueves falleció de cob y 19 en bilgui el médico ginecólogo wilfred cunigan tenemos este casos verdad que que nos hemos enterado que tienen todos los síntomas o sea todos los síntomas pero no son este casos que han sido oficialmente decretados por el minsa entonces nosotros extraoficialmente la gente se ha comunicado con el gobierno municipal con el alcalde no se han dado fallecido oficialmente que lo haya decretado el minsa por coi 19 creo que no pero pues ahí hay una hay una una o dos casos que es que cree que se cree que fue por muerte por coi 19 porque pues los mandaron a enterrar rapidísimo desde la morgue al al cementerio en muelle de los bueyes existe un hospital de atención primaria donde presuntamente se ha destinado una sala para casos cobi 19 la información que maneja la municipalidad y la población sobre la pandemia es casi nula por la escasa comunicación que hay entre el minsa y la alcaldía es muy poca realmente no 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 nos gusta que sea así nosotros quisiéramos coordinar con cada vez mejor con ellos verdad porque es una lucha que no tiene colores políticos o sea esta pandemia este no respeta ideologías políticas ni religiosas está matando gente de todo tipo entonces es una guerra que tendríamos que hacerla juntos es muy complicado manejar esto pues así verdad con ese distanciamiento entre las instituciones la alcaldía de muelle de los bueyes ha decidido también enviar a la mayoría de sus trabajadores de vacaciones escalonadas el horario de atención se ha reducido en un par de horas y sólo funcionan áreas esenciales como el registro y la recolección de basura estos cambios traen un costo económico para la municipalidad que ya sufre de un recorte presupuestario del gobierno orteguista de todo lo que nosotros enviamos en impuestos que nosotros pagamos aquí los muelleños pagamos van a administrar hacienda y deberían de retornar una aproximada de 27 millones de córdoba verdad y desde el 2018 para acá nos han venido cortando y cortando hasta este año que nos va si acaso nos dan pues porque todavía no no nos han dado y estamos en junio verdad este por ley nos deberían de dar esa cantidad y nos están nos avisaron pues que nos iban a dar alrededor de 900 mil pesos nada más para todo el año aún con el castigo en sus finanzas el gobierno municipal insiste en que continuará con el llamado a la autocuarentena aunque represente un desafío a la estrategia del régimen orteguista realmente es nosotros no hemos hecho nada nada que esté fuera de de orden o sea nosotros lo que hemos nada más hecho es hacerlo lo que nos dice el sentido común verdad que es preservar la vida creo que es una buena medida verdad para que todos acá en nicaragua y principalmente en este municipio pues nos cuidemos la autocuarentena no es que yo me voy a ir a encerrar verdad si no definitivamente pues porque sabemos que hay muchas personas que están del día a día continuamos con la barrida de los médicos y el testimonio del doctor adolfo díaz que renunció en solidaridad este martes el gobierno ejecutó el despido de 12 médicos especialistas de los hospitales manolo morales lenín fonseca la mascota y el centro de salud francisco morazán en managua y también del hospital san juan de dios en estelí todos fueron sancionados de forma revanchista por haber suscrito un pronunciamiento firmado por más de 700 médicos que cuestiona la negligencia oficial en el manejo de la pandemia del coronavirus y demandan medidas de protección para el personal médico veamos lo que dice sobre este atentado al derecho a la salud de los nicaragüenses el doctor adolfo díaz ruiz cirujano experto en la paroscopía que renunció a su trabajo en el hospital en infonseca como una forma de protesta contra los despidos doctor la barrida de más de 10 médicos que ejecutó esta semana el ministerio de salud se ha interpretado como una advertencia para que los médicos caigan o sepan de que cualquiera puede perder su trabajo en cualquier momento sin embargo usted decidió renunciar a su puesto en solidaridad con los despedidos en el hospital en infonseca porque el día martes fue un día de luto para mí y para el gremio médico por la injusticia que cometió las autoridades del ministerio de salud al despedir de forma injustificada a cerca de 14 médicos especialistas todos médicos especialistas con experiencia entre 15 a 30 años esto obedece carlos fernando al intento del sistema de salud de aplacar las voces que sienten y que no están de acuerdo con la política de manejo de las instituciones del sistema de salud pública por parte del ministerio estos 14 médicos que fueron despedidos da la casualidad que todos ellos firmaron un documento hace tres semanas que emitió el comité científico multidisciplinario un documento que como es conocido por parte de la población llamaba únicamente a orientar al pueblo nicaragua a una cuarentena de forma voluntaria ante la falta de medidas que ha tomado el gobierno y el ministerio de salud en orientar verdad este tipo de medidas para tratar de aplacar la famosa curva de ascenso de la pandemia aquí en el país cuántos médicos firmaron ese documento en el hospital en infonseca únicamente firmamos tres médicos la doctora marianel escoto que fue despedida verdad fue la primera la que se entre le se le entregó la cara mi persona y mi esposa eh da la casualidad que ese mismo día simultáneamente estaban por eh despidiendo de forma injustificada a los colegas del hospital manolo morales a los colegas del hospital la mascota colegas de ribas colegas de la trinidad y persistieron despidiendo a colegas el día el día perdón miércoles se despidieron colegas tanto en el hospital la mascota como en el hospital eh solidaridad a tu esposa la despiden después de tu renuncia es decir hay una asociación directa entre tu manera de protestar y lo que pareciera ser un acto de venganza o de revancha en contra de tu esposa como profesional y tu propia familia pues yo pienso que la despiden por dos cosas verdad una en principio por haber firmado la carta pero obviamente yo entrego mi carta de renuncia cuando me doy cuenta que la doctora escoto está despedida procedo al filo del mediodía a introducir la carta que dicho sea de paso no la quisieron eh firmar en la en la oficina de recursos humanos ni la quisieron firmar en la dirección fue la subdirección médica donde una secretaria que por cierto ojalá no la hayan despedido me hizo el favor de firmarla y de sellar la carta de sellar la carta de renuncia posteriormente es que le entregan la carta a mi esposa que obviamente eso ya estaba o ya se iba a consumar verdad independientemente de lo que de lo que mi actitud que hubiera yo tomado todos por el hecho de haber firmado ese manifiesto en favor de la población y las orientaciones que se estaban brindando cuál es la situación específica de la pandemia en el hospital en infonseca que entiendo ha sido definido pues por el ministerio de salud como un hospital no covid y ustedes se están pronunciando por la protección de los médicos y por la prevención aunque oficialmente el hospital en infonseca no es un hospital destinado para esos fines porque un hospital de referencia nacional para muchas especialidades sin embargo la alta demanda de la población que ha acudido y ha saturado el hospital alemán más la sectorización de los pacientes que están en la zona del hospital en infonseca hacen de que la población acuda carlos fernando porque la gente muchas veces no sabe que tiene covid ellos tienen sintomatología que van a acudir a las salas de urgencia a buscar ayuda por ciertas molestias y en ese sentido el hospital comenzó a recibir pacientes obviamente que comenzaron a identificarse pero con la limitación de que no se le podía hacer los test para covid diecinueve porque había orientaciones de las autoridades de que sólo a los pacientes inicialmente que hayan tenido contacto con gente que viniera fuera del país se le iban a realizar a pesar que habían pacientes que por su cuadro clínico y por estudios de imagenología tanto radiografía como tomografía orientaban a que fueran cuadros de covid diecinueve que sucede la gran saturación del hospital alemán y el aumento de casos que estaban ingresando en el área respiratorio del hospital en infonseca obligaban a trasladar pacientes al hospital alemán se hacían un promedio de traslado inicialmente de cinco hasta diez pacientes por malas condiciones para poder manejarlo en el área respectiva ya del hospital alemán pero cuando se satura el hospital alemán que ya no pueden recibir pacientes ya el hospital tuvo que disponer en el área covid de emergencia equipos de ventilación y destinar un personal permanente para que asistieran este tipo de pacientes obviamente el personal que está atendiendo este tipo de patología es un personal que ya está exauto que ya está trabajando tensionado además que ha habido una gran cantidad de médicos en el hospital de enfermera y equipos de de apoyo que se han enfermado sólo en las primeras semanas de abril verdad que hubieron cerca de alrededor entre 15 a 20 médicos que estuvieron enfermos principalmente del servicio de medicina interna y de urgencia médicos que obviamente se contaminaron porque no tuvieron las condiciones de protección con los equipos de protección personal qué impacto puede tener esta crisis en el gremio médico por un lado está la barrida del estado hay posiblemente algunos colegas que están preocupados tratando de preservar sus puestos de trabajo deberíamos esperar silencio de parte de los médicos que sigan demandando protección y prevención o incluso que otros doctores podrían renunciar como lo hiciste por esta semana por lo menos en mi hospital en el en infonseca y creo que generalizado la gran inmensa mayoría de médicos y de personal de apoyo carlos fernando no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a la pandemia no están de acuerdo porque han visto de que muchos casos que debieron haberse manejado como tal porque todo indicaba que eran ese diagnóstico no lo manejaron como era eso obviamente ha causado mucha inconformidad en el gremio médico en el gremio de enfermería porque han visto la falta de responsabilidad del ministerio y en este caso de las autoridades hospitalarias en no desarrollar una estrategia inicial para poder aislar este tipo de paciente entonces el personal no está de acuerdo pero como muy bien lo han dicho muchos colegas que han sido pedidos de otras unidades existe el temor sobre todo por la situación económica que existe en el país y además que la gente tiene temor de que vayan a tomar cualquier medida en contra de ellos o en contra de su familia déjame insistir nuevamente porque tomaste la decisión de renunciar perdiendo tu puesto de trabajo yo tengo o voy sobre 25 años de ser especialista de estar en la especialidad de cirugía en el hospital en infonseca y obviamente esta decisión no creas que fue fácil fue una decisión que antes de hacer la carta llamé a mi esposa y yo le dije que no podía continuar trabajando en el hospital con todo el dolor de mi alma porque son 25 años que dejo de mi vida en ese hospital atendiendo pacientes de escasos recursos con enfermedades muy complejas y además también porque tengo el aspecto de ser profesor de cirugía en el hospital formando más de 20 generaciones de ciruganos en los últimos años tomé la decisión porque yo no podía continuar callando viendo tantos atropellos que se está cometiendo al gremio médico y todos tienen que agachar la cabeza por el temor de poder preservar un empleo ultrajándoles la dignidad por la necesidad de llevar los alimentos a su casa me di cuenta que estaban despidiendo amigos colegas de otros hospitales y yo me sentía indigno de seguir perteneciendo a este hospital callando viendo todas las arbitrariedades que se están cometiendo y que se se está cometiendo en la necesidad de interlocución del contrapeso de hacerse escuchar ante los directores de los hospitales ante el ministerio de salud y por otro lado ante la presencia de esta salud el problema como muy bien te lo han dicho otros colegas en otras intervenciones en los hospitales no existe una autoridad como tal porque los equipos de prisión en la realidad no tienen ningún poder no toman ninguna decisión en los hospitales quienes están prácticamente manejando los hilos de la administración todo obedece a los sindicatos al sindicato de efectos salud y esto no es de ahorita esto viene desde hace muchos años atrás e inclusive contrataciones que se hacen de especialistas antes nosotros teníamos la posibilidad de que como jefes de servicio optábamos qué recursos en base a sus capacidades en base a sus concursos en base a su especialización quienes podían entrar a trabajar al servicio para aportar más a lo que ya teníamos nosotros de capacidad instalada pero ahora en la selección del tiempo para acá depende únicamente de recomendaciones ahora si existe como te decía el descontento a voces bajas por así decirlo pero todavía existe el temor pero yo no dudo de que va a haber un despertar del gremio médico porque muchos médicos no están de acuerdo en estar trabajando en estas situaciones de estrés en estas situaciones de falta de equipo de protección tensionado y todavía sometiéndose a las humillaciones que le hacen lo hacen denigrar por no tomar en cuenta los criterios técnicos que pueden presentar cada uno de ellos doctor como vislumbra el final de esta crisis sanitaria hay salidas tienen los médicos bajo esta circunstancia que está describiendo una capacidad de ser influencia de convocar al país de marcar una salida o una propuesta de cambio frente a la crisis sanitaria yo creo que los médicos ya hemos demostrado a lo largo no de ahorita sino de años atrás que es sobre los que ha recaído prácticamente el sistema de salud con el apoyo del equipo de enfermería yo creo que si hay asociaciones la asociación médica nicaragüense el comité científico multidisciplinario y la unidad médica nicaragüense sobre todo verdad donde que aglutina a médicos que han sido despedidos injustamente y que son los que han estado alzando su voz hablando con la población hablando en los medios llamando a que la población se cuide que la población tome todas las medidas y yo creo que si el gremio médico puede perfectamente tomar el liderazgo en esta crisis que estamos viviendo y llamar a que todas las fuerzas del país la empresa la empresa privada en las organizaciones sociales los organismos que apoyan a nicaragua es converjan todos en buscarle una salida definitiva a los problemas del país porque no no es posible que en esta crisis de pandemia que estamos viviendo no es posible que se dé información cada ocho días a diferencia de otros países la misma referencia podemos hacer del de cuba que un país de izquierda pero que ahí todos los días se da la información de cuántos casos nuevos hay cuántos casos de mortalidad cuántos casos son egresados dados de alta la ubicación geográfica por provincias y eso es una información que llena a la población pero acá no es posible que en esta pandemia se esté ocultando ese tipo de información no se estén manejando cifras reales y la población por eso es que en parte a veces no cree verdad de que sea un problema serio de salud pública si el ministerio tomara la responsabilidad de lanzar una campaña en los medios de todo el país sobre todo en los medios que son más vistos así como tu programa como la prensa como la radiocorporación la población estaría mucho más informada y haría en sí propia todas estas recomendaciones y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal los dejamos con esta edición especial sobre lo mejor que ha producido la última mirada news en las últimas semanas con los personajes del momento ortega murillo y el corona virus hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié mientras costa rica y el salvador extrema en medidas de seguridad frente al avance del coronavirus la doctora especialista en eutanasia prematura sonia castro asegura que nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena para que no es necesaria ella y todo el gobierno son expertos en lavarse las manos si lo hicieron después de matar a más de 300 ciudadanos no se van a preocupar mucho por lo que haga un virus entre plagas se entienden una vez más el sandinismo triunfa sobre los sistemas capitalistas del mundo y sobre algunos hermanos socialistas ya hay casos en venezuela y cuba pero en nicaragua será el único país libre de coronavirus porque tenemos el antídoto perfecto se llama la mentira los chinos la usaron por un tiempo pero al final flaquearon y tuvieron que aceptar que tenían un problema dotada del poder de la negación la compañera rosario está lista para hacer de cuentas que no pasa nada hasta que puede echarle la culpa al imperialismo yanqui sin embargo si se están aplicando medidas preventivas en la población vulnerable es decir los adultos mayores y personas con sistema inmunológico debilitado o más bien en un adulto mayor con sistema inmunológico debilitado desde hace un par de semanas el comandante ortega pasa las 24 horas del día dentro de una burbuja de plástico hey yo creía que él ya vivía dentro de una burbuja de plástico en fin el banco mundial y el fondo monetario internacional anunciaron un paquete de ayuda de 50 billones de dólares para ayudarle a los países en desarrollo en la lucha contra la epidemia del coronavirus ¿se acuerdan cuando la compañera insistía en que en nicaragua no había casos de zika hasta que ya no podían seguir ocultando a los bebés con microcefalia? ahora la estrategia va a ser diferente estamos cundidos de coronavirus cundidos tecnos más reales muchachos nicaragua cierra la semana con al menos un ciudadano muerto por covid-19 cuatro casos confirmados y 14 personas bajo observación por posible contagio pero no se preocupen todos los casos vinieron de afuera son casos los que hemos tenido que vienen de otros países importados importados en realidad si ustedes no viven en Wuhan en China todos los casos iniciales vinieron de otra parte así que quizás no deberían de felicitarse tanto por eso de los cubanos diagnosticados tienen como fuente de infección en el extranjero 25 y uno de nicaragua no los producimos pero parece que si los exportamos y uno de nicaragua el régimen había perdido toda su credibilidad por el genocidio de abril 2018 y ahora parece empeñado en querer superar ese saldo mortal la transparencia no es uno de sus talentos y se nota hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de covid-19 a las personas que lo ameritaban todas han resultado positivas nos mantenemos con dos casos positivos ¿qué? todas han resultado positivas nos mantenemos con dos casos positivos por boca del gobierno nunca sabremos la cifra exacta de la incidencia de la epidemia del coronavirus en Nicaragua se han realizado pruebas del covid-19 a personas que lo ameritaban hemos realizado pruebas de laboratorio el día de hoy las cuales nos han salido negativas a personas que lo ameritaban en todos los países del mundo existe un déficit de ventiladores necesarios para que los enfermos más graves puedan seguir respirando ¿cuántos ventiladores hay digamos en el hospital Gaspar García Laviana de Rivas? en cuanto a los ventiladores nosotros tenemos la capacidad y tenemos los medios suficientes para enfrentar esta situación hemos ido progresando en el tema del fortalecimiento del sector salud ¿no tiene el dato específico? ¿del número de ventiladores? en el caso de los ventiladores nosotros contamos por ejemplo en el 2007 se ha triplicado lo que nosotros recibimos a esta fecha triplicamos la cantidad de ventiladores tienen tres ventiladores porque antes te dejaban a tu suerte ahora no, ahora se aseguran de que te contagies ¿cuántos había en el 2007? recordemos había uno si acaso ah pues sí, hay tres, si acaso en realidad hay menos de 160 ventiladores en toda Nicaragua y el 80% de ellos se usan para enfermos con otras patologías o sea que solo quedan 32 ventiladores para pacientes del COVID-19 y no crean que el aval del partido, el carnet de la JS o el estatus de combatiente histórico le va a garantizar cupo cuando necesiten uno los 32 están reservados para la familia presidencial la Xiomara lo vio venir pero claro, lo más importante en estos momentos de crisis mundial es no ofender al gobierno insinuando que pueden haber más casos de los que ellos reportan la Organización Panamericana de la Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial en este caso para el país Nicaragua nos disculpamos con el pueblo de Nicaragua y con su gobierno ¿Por qué le tienen más miedo al régimen que al coronavirus? ¿Será porque después no los invitan a las fiestas? ¿O porque sus trabajos dependen de ellos? ¿El coronavirus? ¿Covid 9? Ni el nombre se sabe Es el ébola de los ricos de los blancos y de los ricos Ah, pues es el ébola de William Grisby El gobierno recibió un millón de dólares del BESIE para enfrentar la pandemia y casualmente es lo que costó el búnker esterilizado del comandante Ortega En el dinero está la clave de la estrategia del gobierno Mientras más duro nos dé la pandemia más donaciones van a pedir Nicaragua sigue innovando y ha encontrado una nueva etapa en la pandemia del coronavirus Sálvese quien pueda Ante la irresponsabilidad del gobierno nos toca a nosotros mismos cuidarnos Haga como el comandante No salga de su casa Los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron que despedirse solos de Jacinto Suárez porque su mejor amigo y excompañero de celda Daniel Ortega no llegó Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo Ni a la vela ni al funeral En todo camino y por nada estás siempre conmigo ¿Están seguros? ¿Nadie se asomó dentro de la caja para ver si no estaba dentro? En realidad los dos miembros de la familia presidencial cumplieron casi tres semanas sin aparecer en público Uno no se da cuenta que la compañera Rosario también practica el distanciamiento casero ¿Por qué habla tanto? Todos los días Por teléfono leyendo los anuncios clasificados solidarios Empieza el programa de inseminación artificial en bovino Cyber Monday Cyber Monday Cyber Lunes Verano Nicaragua Segunda edición El día de hoy Arrojaguado con pescado seco Sopa de cuajada Pescado a la parrilla Sopa de pescado Yo no sé ustedes Pero esto En el contexto de una pandemia No inspira nada de confianza Saben que si el presidente no puede seguir fungiendo su cargo Le toca al vicepresidente tomar el mando Pero si los dos fallan La ley de Nicaragua dice que le toca El presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras Gustavo Porras es el presidente que Nicaragua necesita en tiempos de pandemia Es médico Y además El modelo de salud comunitaria de Nicaragua es tan efectivo que todos los demás países del mundo deberían estarlo copiando Al menos Eso dice el periodista Moisés Absalón Pastora ¿Qué es lo que impide que otros países se copien de este modelo en Nicaragua que ha sido tan efectivo? De un modelo Popular Ahí tenés brigaditas de salud Chamanes que siempre han estado o los curanderos que siempre han estado Ya veo por qué los otros países del mundo no están copiando este modelo No creen en las bondades curativas del cebo serenado Acitromicina tenemos acitromicina Si es cloroquina tenemos cloroquina Si es interferón tenemos interferón Si es los antibíricos que se necesitan los tenemos Noten que no dijo cuántos ventiladores tenemos ni cuántas pruebas para detectar el COVID-19 Y vamos paso a paso Sí, están improvisando Nosotros cortamos la cadena de transmisión si nos lavamos las manos si no trasladamos el virus a alguien y si nos sentimos enfermitos pues mejor quedémonos en la casa como cuando nos da cualquier catarro ¿Cualquier catarro? Este es cualquier catarro que ya enfermó a más de un millón de personas y mató a más de 70 mil alrededor del mundo entero ¿Puede el Colegio Médico revocarle la licencia a Gustavo Porras? Gracias a este gobierno no nos debe dar miedo el coronavirus ¿Ya? Porque solamente tenemos tres casos ¿Qué evolución profesional más interesante la de Carlos Emilio López? De procurador de la niñez y la adolescencia a influencer promotor del contagio de una pandemia ¿Será que cuando estos niños se enfermen o pierdan a sus padres y abuelos podrán ir a poner una queja contra el ex procurador? Estamos en la lista de países con menos casos de coronavirus no solo en América Latina sino en el mundo y somos uno de los países que ha perdido menos vidas humanas solamente una persona ha perdido la vida a causa del coronavirus en otros países hay decenas de miles de personas contagiadas La actitud irresponsable del gobierno está matizada por excepcionalismo revolucionario y en este caso le puede pasar una factura al pueblo nicaragüense del tamaño de la catedral Carlos Emilio quiere que los niños crean que el coronavirus es capaz de doblegar al mundo entero excepto a Nicaragua porque nosotros tenemos al comandante y la compañera que por cierto no se han dejado ver en público en tres semanas Claro están contando con que su control total del Ministerio de Salud les va a permitir maquillar las cifras de contagio especialmente porque cuentan con la ministra ¿Cómo se llama la ministra actual? Ah sí tenemos una nueva ministra dos destituidas elevadas al cargo de asesoras y una sola manda más verdadera Nicaragua está siendo estudiada a nivel internacional porque es uno de los países del mundo con menor incidencia del coronavirus sin seguir ninguna de las recomendaciones de expertos internacionales Existen dos teorías La dictadura de Ortega es tan mala que ni el peor patógeno de nuestra generación quiere involucrarse con ella Dos Además de perversos son unos grandes mentirosos La estrategia del régimen está definida por la idiosincrasia nicaragüense ¿Ustedes saben cómo cuando nos duele algo o nos sentimos mal hacemos de cuenta que no pasa nada para capear donde ir al médico y esperamos que sea lo que sea se vaya solito? Ok Ahora eleven esa actitud a política de estado El problema está en que del virus no nos vamos a capear aunque el MinSA vaticina un incremento en las muertes por infarto Neumonía Alcoholismo Suicidio Empacho Aire Mala sangre Malas vibras Mal de ojo Embrujos Hechizos Y patatús Un momento ¿Quién hizo esa lista? Ah sí La ministra de salud Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina